chao tutti bueno mi gente vamos a ver el tamaño de la lechuga guau mira qué grandota la verdad es que se ven como no sé como que le faltan nutrientes su amarillo que se ve que le faltan los nutrientes puede ser que yo tenga demasiada demasiada planta porque eso esos ajos son muchos y son grandes entonces tengo poco poco peces muy poco peces y son pequeños o sea que hay que tener cuidado con la cantidad de peces y la cantidad de plantas bueno esta planta como pueden ver ha crecido demasiado grande que parece que no le está yendo mal con tampoco peces como podemos ver esa fue la que se murió en el vídeo anterior que estaba casi muerta estas son el pinaca y mire qué tamaño ni más grande enorme lo que significa cultivar sus plantas con el agua de los peces sin tierra también por aquí tenemos unas papas estas papas ya están echando la hoja bien grande vamos a ver esta que está súper súper grande nosotros parece que tenemos un cultivo en la casa mira aquí mira qué grandota está esta mata de papa patata o papa como usted le quiera llamar wow enorme y el color está verde o sea parece que le está yendo bien a la papa no tiene déficit de nutrientes como le decía pero si aquí la lechuga se ven como amarillosa ese síntoma que le faltan algunos nutrientes en esta mata de tomate se ve que está súper verde o sea que le está yendo bien a esa mata de tomate y mira qué grande está wow esta planta que nosotros la sembramos después de que nos comemos la otra parte no le está yendo mal está un poco amarilla así pero no le está yendo mal la que sí está como le decía esta planta está gigante hace como un contraste del verde del amarillo del amarillo de esta lechuga a ese verde increíble wow y tiene muchas 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 raíces mire como que grandes están las raíces o sea que a la espinaca le va súper bien a la espinaca le va súper bien en el sistema de aguaponía como podemos ver sin ningún químico todo natural excelente esto no le está yendo muy bien tiene bastante tiempo aquí y no ha crecido y como pueden ver la lechuga es tan amarillosa la patata la papa le fue bien al tomate le está yendo bien esta lechuga es grande pero se ve como amarilla o sea no me gusta el color otra cosa esto yo lo pongo aquí para que el agua no salpique y no se vaya el cilantro perdón esto es recaíto cilantro algunas están creciendo bien y otras no pero como le decía es que tengo mucha planta demasiada demasiada planta para tampoco peces y son unos peces muy pequeños como pueden ver y al agua no se le echa ningún tipo de nutrientes ni nada de eso porque si no se mueren los peces o sea que yo les recomendaría yo les recomendaría que por 50 peces pueden tener esta cantidad de plantas siempre y cuando sean grandes los peces y si usted tiene su sistema y ya tiene los peces pues usted va poniendo plantas y si usted ve que le faltan nutrientes pues le mete unos cuantos peces más o le saca algunas plantas como le decía a la planta de ajo le ha ido súper bien porque se ven que no le falta ningún tipo de nutrientes a ese tamaño ya comienzan a secarse las hojas les comienzan a secar y comienzan a crecer lo que es la parte de los ajos se desarrollan más pero si señores el sistema me ha funcionado perfectamente la epinaca está increíble estoy súper contento con este tipo de planta que crece de una forma grande y rápido súper súper bien los peces están creciendo pero lentamente no sé como que también recordemos que los peces yo los puse en invierno y en invierno los peces no comen o comen poco y por eso está un poquito pequeño todavía era como les decía en los otros vídeos estoy ayudando a la persona que me piden los consejos para hacer nuestro sistema de aguaponía en cuanto tengo el problema de déficit de déficit con relación a los peces y la planta creo que tengo demasiada planta para pocos peces así que eso también son aprendizajes también depende de qué tipo de plantas tengamos en nuestro cultivo puede ser que en este caso como son muchas plantas de ajo requieran demasiado nutrientes y las otras plantas pues van a tener déficit así que ya lo saben cualquier inquietud pregunta sobre el sistema de aguaponía me dejan en los comentarios y le estaré ayudando totalmente gratis en mi sistema de aguaponía el único trabajo que tengo es echarle comida a los peces y las plantas crecen solo puede ser que le ponga más peces a nuestro sistema porque de verdad me gusta el sistema de aguaponía puede ser que en este en varios meses o varias semanas le ponga más peces porque me doy cuenta me doy cuenta de que no es suficiente la cantidad de peces para todas las plantas que tengo así que ya lo saben nos vemos en el próximo video chao chao chao